En el capítulo anterior de Yu-Gi-Oh! GX... Me da gusto que estés aquí, Jaden. Después de todo, esto es debido a ti. ¿Yo por qué? Confiesa. Hay muchas personas heridas y todo es tu culpa. ¿Qué buscas aquí? Dímelo, o las cosas se pondrán muy feas. No dejaré que amenaces a mi hijo de ese modo. ¿Es tu hijo? ¡Prepárense! ¿De dónde salió eso? ¡Ahí hay otro! ¿Qué es eso? ¡Profesor Banner! Fue aquí donde las tres cartas de las bestias sagradas fueron selladas. ¡Fue aquí donde las tres cartas de las bestias sagradas! ¡Game on, get you, game on! ¡Come on, you better play a card drive! ¡Game on, get you, game on! ¡We'll make the great and win this fight! ¡Bulee, game on, get you, game on! ¡Come on, you better play a card drive! ¡Marcel! ¡Escúchame! ¡No debes meterte con las bestias sagradas! ¡Entonces tal vez no debiste meterte conmigo! Tal vez tienes razón. Es mi señal. Nos vemos luego. ¡Regresa, Marcel! ¡Marcel! ¡Y no piensa en seguirme! ¡No te sometescas a tu padre! Hola, Jaden. Como sabes, las bestias sagradas son criaturas poderosas y peligrosas. Debes evitar que Marcel las libere. Entendido. Yo me encargo. ¡Mira! ¡Zombies! ¿No podrían tomar un descanso? Creo que no. Blair, tú y Bonaparte deben volver con Jess y los otros. Bien. ¿Pero no vienes con nosotros? Yo detendré a Marcel. Jaden, ayuda a mi hijo. Es un buen chico. Él estará bien. Te lo prometo. No hay de qué preocuparse. Ahora salgan de aquí. De acuerdo. Es muy tarde. ¡Nos atraparon! Buscaré a Marcel. Si Faraón pasó, nosotros también. Debo encontrarlo. Antes de que llegue a esas cartas. ¿Chas? ¿Qué estás haciendo? No, no. Jaden, espero que no tengas prisa. ¡Reacciona! ¡Las bestias! Porque vamos a pelear. Duelo. De otro modo, no pasarás. Es mi turno. ¡Invoco zombie devuelto! Ahora juego. La carta hechizo ráfaga. Que permite que un zombie ataque. Ahora atácalo directo con latigazo de venda. Es todo un golpeador, ¿no es cierto? Y esto es solo el inicio. Pronto todos tus puntos serán golpeados. No me dejas otra opción. Para detener a Marcel, debo pasar por Chas. Enciende tu juego. Muy bien. ¡Invoco al héroe elemental, Chispa! Dale a ese zombie una paliza de alto voltaje. ¡Ataca con choque estático! ¡No! ¡No! ¡Puede ser nuestra oportunidad! ¡Veamos si podemos pasar por Chas ahora! ¡No, no! ¡Bajaré tu interruptor! ¡Invoco a saqueador Bors! Y ahora va a saquear tus puntos de vida. ¡No! ¡No! ¡Chispa! ¡Chispa! Con que estamos buscando a las tres bestias sagradas. Siempre me pregunté si las historias sobre los jinetes de sombras y las bestias sagradas eran ciertas. Se rumora que aquel que las posea también tendrá el poder de destruir o gobernar al mundo. Parece que alguien planea descubrir si todo esto es verdad. Bueno, ahora va a tener compañía. ¿Qué sucede? ¿Dónde está la comida? Ganamos. Ese fue el trato. ¡Sí! ¿Y por qué nadie nos dice nada? Mamá tenía razón. Debí estudiar en casa este año. Tengo hambre. Casi no puedo quedarme en pie. Si no comemos pronto, yo no sé qué va a pasar. Los estudiantes están cada vez más inquietos. Tienes razón. Tenemos que pensar en algún plan. ¿Alguien sabe dónde está Jaden? Él es quien siempre nos salva. Miren, sombrero y bonaparte. ¿Ustedes saben dónde se encuentra Jaden? Seguro que sí. Fue detrás de Marcel. ¿Dónde están? En una caverna. ¿Caverna? ¿Y luego qué pasó con él? Bueno, decidió evitar que fuera por las cartas de las bestias sagradas. ¿Bestias sagradas? Esperen un momento. No están hablando de las bestias sagradas, ¿o sí? Eso no puede ser bueno. ¡Y solo va a empeorar! ¡Debemos ayudar a Jaden! ¡Esos monstruos deben estar encerrados! ¡Si los liberan! ¡Será un caos absoluto! ¡Seguro que destruirán todo a su paso! ¡Entonces vamos! ¿Qué pasa con la comida? ¡Sí, queremos comer! ¿La comida? Pues parece que nos engañaron. ¡Ya me harté de seguirlos! ¡Oigan! ¡Vamos por la comida! ¿Van conmigo o se quieren quedar con ellos y morir de hambre? Voy contigo. Prefiero arriesgarme en la escuela. ¡Sí! ¡No lo hagan! ¡Regresen! ¡No pueden vencer a los zombies! ¡No podrán contra ellos! ¡Deben escucharnos! ¡Es muy peligroso! ¡Por favor! ¡No vayan! ¡No me digan! ¡Adiós! ¡Ahora escuchen! Entraremos primero para engañar a los zombies. ¡Sí! Y el resto de ustedes nos sigue, ¿entienden? ¡De acuerdo! ¡Va a entrar! ¡No! ¡Quédense aquí! Olvídenlo. Ya no les haremos caso a ustedes. Cierto. ¡Serenos, morelos! ¡Ya es muy tarde! ¡Pobres tipos! ¡Son demasiados para pelear! ¡Por favor! ¡Yo solo quería un pan! ¡Yo solo quiero ver a mi mamá! Amigos, ¿están bien? ¡Ya me siento mejor! ¡Mucho mejor! ¿Escucharon eso? Sabía que era una distracción. De acuerdo. Todos regresen a la Academia del Duelo. ¡Espera! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Estás viendo lo que yo veo? Hay algo allá arriba. ¿Hola? ¡Hola! ¿Pueden oírme? Respondan. Soy yo, el Dr. Aysen Kitt. ¿Hay alguien ahí? Sí, señor. Bien, porque tenemos que planear su rescate. Las cartas de las bestias sagradas serán mías muy pronto. Es tu turno, Jayden. ¿Qué te está deteniendo? ¡Oh, sí! ¡Mi saqueador boss! ¡Tengo que encender mi juego! Por favor, Jayden. No te des por vencido. Porque mi monstruo no lo hará. Voy a unir al héroe elemental Eivian con truco explosivo para formar al héroe elemental alado con llamas. Échame una mano, amigo. ¡Ataca a saqueador boss! ¡Oh, sí! 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 ¿Cómo que hace mucho calor, ¿no, Chas? Y se pondrá más caliente porque cuando al lado destruya a un monstruo, tus puntos quedan tostados. ¡Oh, sí! ¡Ay, no lo maltrates! ¡Cuidado! ¡Sigue siendo Chas después de todo! ¡Quema! 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 ¿Te rindes ahora? Aún no, Jayden. ¿Por qué? ¡Mira esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Polimerización! Y con ella, uno a Hoja Oscura y Dragón Ultra Oscuro. ¡Ja, ja! Para crear. ¡Ja, ja, ja! ¡Al Caballero Dragón Oscuro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! Y luego usaré el Hechizo Destructor de Fusión, que le da a mi caballero 300 puntos más de ataque. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ponte medieval con alado con llamas! ¡Con tajo de espada oscura! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, pero qué pasó! Destructor de Fusión obliga a los monstruos unidos a quedar separados. Y tú al lado con llamas quedó separado en los dos monstruos más débiles que lo forman. Y ahora uno de ellos sufrirá la ira de mi caballero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Cuando envió al Destructor al cementerio, tu carta de polimerización es destruida. ¡Ay! ¡Ja! ¡Acéptalo, Jaiden! No puedes ganar. No hay modo de que pases por encima de mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Será mejor que encienda mi juego o tal vez tengamos primera fila en el fin del mundo. ¿Estás ahí? ¡Hola! ¡Cambió! ¿Tú qué opinas, Bastión? ¿Que yo opino qué? Ese es mi mentor, Dr. Einstein. ¿De verdad es usted? Soy yo, Bastión. Y ahora que puedes verme y escucharme, ¿te ves? Necesitamos más energía. Pero el generador está descompuesto. Yo puedo arreglarlo. Solo necesitamos abrir estas puertas. Vamos a ayudar. Sí, hermano. Está atorada. A un lado. Boinas azules. Es hora de jalar. ¡Sí! ¡Sí! Tienen que huir. Con cuidado. La arena se mueve. Se abren las puertas. Si inserto el cable cruzado en la fuente de energía de mi cuaderno electrónico, debe generar suficiente energía para estabilizar la transmisión. ¡Estamos buscando un modo de rescatar! Es bueno oír eso, profesor. Las cosas estaban poniendo sombría sin exagerar. ¿Dónde estamos? Bueno, algo extraordinario sucedió. Y no se alarmen. Pero parece que ustedes fueron transportados a una dimensión alterna. ¡Acción! ¿Están todos bien? No puede ser. ¡Es Astrofénix! Es difícil saber. Porque algunos estudiantes han sido convertidos en una especie de zombies. Es difícil de explicar, pero básicamente, entre más pronto regresemos a casa, mejor. ¡Ah! ¡Espere! Si pudiéramos usar su señal como rastreador. Ya lo había pensado. Esta señal es enviada a través de un pequeño portal en las dimensiones que conectan a los dos mundos. Podríamos usar este portal como un medio para traerlos a casa. Sin embargo, para que funcione, necesitamos que tengan una carta muy especial. La bestia de cristal, Dragón Arcoiris. Espere, ¿una carta? Sí. Solo ella tiene el poder de regresarnos a este mundo. Pues tengo malas noticias. ¿Por qué esa carta nunca fue hecha? Solo la lápida de piedra puede hacer del Dragón Arcoiris una carta real. Y nadie sabe siquiera dónde está. No, hasta este día. Pegasus y el rector Shepard descubrieron la localización de la lápida de piedra. Y están en camino. De hecho, deberán estar llegando al sitio en cualquier momento. Una vez que la lápida sea recuperada, Pegasus puede usar las piezas para diseñar la carta él mismo. Cielos, creí que jamás vería el día. ¿Qué poder es el que tiene ese Dragón Arcoiris? ¿Sabes? Debido a la falla de su generador de energía, necesitarán una nueva fuente que haga al portal lo bastante fuerte para traerlos seguros a casa. Pero, ¿cómo nos enviarán la carta? Energía de duelo. Querido muchacho, por fortuna, todos la tienen adentro. Tendrán que crear su pico de energía. Y esto ocasionará la expansión del portal. Y eso nos dará la carta. Pero no será fácil. El flujo de energía de duelo tiene que ocurrir en el tiempo y en el lugar correctos. Los portales dimensionales son inconstantes. Si no lo aseguramos pronto, puede cerrar. Y nos quedaremos para siempre. Como te decía, debemos generar el flujo de energía de duelo justo en el lugar y en el tiempo correctos, Bastión. Seguro te preguntarás cómo. Leyó mi mente. Observa. El sistema de duelo interdimensional. Esta máquina nos permitirá transformar la energía de duelo en una fuente de energía. Pero, solo las canchas de tenis ofrecen el ambiente ideal para sincronizar nuestro sistema con ustedes y conectar las dos dimensiones. Así que adelante. Enciendan su juego. No hay tiempo que perder. ¡En marcha! ¿Pero qué pasa con los zombies? Tal vez ya invadieron las canchas de tenis ahora. Ah, tal vez. Bueno, es un riesgo que debemos correr. Una cosa más, Bastión. ¿Dónde está Jaden? ¿Como siempre causando problemas? Está... ¿Se encuentra bien? Ya lo conoces. No hay nada que no pueda superar. Porque así es Jaden. Enel siempre sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué voy a hacer ahora? Con polimerización fuera de juego no puedo unir a mis monstruos. Y a este paso, jamás evitaré que Marcelo tenga las tres bestias sagradas. Vamos, Jay. Tienes que hacer que pase algo en este turno. Aquí voy. Jugaré. ¡Héroe falso! Y con este hechizo puedo invocar al héroe elemental, Neos. No vencerás a mi caballero sin tu habilidad de fusión. Tú y tus cartas son muy débiles para vencer al Chas. No, no lo creo. ¿Qué dices? Jugaré. Cambio cruzado. Al enviar a uno de mis héroes de vuelta al mazo, puedo invocar a un Neo Espacial del mismo nivel. Alguien como... Este amigo. ¡Gran Topo Neo Espacial! Ustedes dos, ¿qué tal un poco de fusión de contacto? Y la fusión de contacto no requiere de polimerización. Únanse para formar al único y exclusivo... ¡Héroe elemental, Gran Neos! No es lo bastante fuerte. Lo es si tomas en cuenta su habilidad especial, porque envía a tu monstruo de vuelta a tu mano. Significa que Neos puede atacarte directo. ¡Juego terminado! ¡No lo dejes caer! Lo siento, Chas, pero tengo un mundo que salvar. Y ahora... tenemos un trabajo por delante. Boinas Azules, conocen su objetivo. Limpien el camino para poder llegar a las canchas de tenis. ¡Sí, señor! Dragón Arcoiris, aquí vamos. Con Jaden ocupado, no hay nadie que me pueda detener para obtener las bestias sagradas. Puedo sentir su poder llamándome. En solo unos momentos, serán todos míos. Ojalá pienses compartir. No sin dar batalla. Ahora tendré lo que merezco. Debo encontrar a Marcel antes de que se acabe el tiempo y salgan esas bestias sagradas. eseabó portunato moral. Se acabe la ArcGIS, y que estamos denniscends.